Bueno, la cocina es uno de los puntos más complejos porque es donde pasamos la mayor parte del día y donde se concentran la mayor cantidad de riesgos. Tenemos desde riesgo eléctrico relacionado con todos los enchufes y artefactos que conectamos a diario para realizar las actividades de la cocina. Tenemos del riesgo químico que apunta a los productos de limpieza que normalmente se almacenan ahí y después también riesgos asociados con lo que es la cocción de los productos, con la ubicación de las sartenes, de que las manijas de las sartenes no estén hacia lugares afuera de la cocina o del área circunscrita de la cocina donde puedan pasar, golpearlos y que se vuelque de aceite, agua caliente encima de ellos. La generación de humos, la importancia de tener una correcta ventilación en la cocina como para poder evitar el aire viciado y la generación de monóxido de carbono en el ambiente, con lo cual es uno de los puntos más riesgosos de la casa. En el tema del riesgo eléctrico, el punto más crítico de todo es, por un lado, las instalaciones eléctricas, donde muchas veces no están normalizadas y por lo tanto no está diseñado el cableado o el tipo de enchufes para la carga que se necesita. Entonces ahí es donde recurrimos en general a los enchufes múltiples o lo que normalmente conocemos con el nombre de zapatillas, donde conectamos 5, 6, 7 artefactos a donde deberíamos conectar uno y son tan fantásticos estos elementos que nos permiten hasta si no nos alcanza poder conectar otra zapatilla a la primera y seguir conectando artefactos. Lo que no asociamos es que todo ese consumo eléctrico está saliendo de donde debería consumir un solo artefacto y eso genera un sobrecalentamiento de la instalación y a la larga la instalación nos termina pasando una factura y esa factura es lo que se traduce en la generación de un insecto. El programa de prevención de riesgos es un programa que está dirigido a los niños. Nuestra idea es apuntar a ellos porque consideramos que es un excelente método de proliferación de los conceptos de prevención de riesgos y que es la mejor forma de llegar a todos los hogares y que ellos puedan ser los que continúen llevando todos esos conceptos a través de los padres, de sus amigos, los padres de sus amigos y así poder llegar a todos los hogares del país. Hay distintos consejos. Están apuntados cada uno hacia su área de incumbencia. Tenemos conceptos que tienen que ver con la seguridad en el hogar, conceptos que dentro de la seguridad del hogar tienen que ver con los riesgos que existen en la cocina, con los riesgos eléctricos, con los riesgos de qué hacer ante algunos casos donde dentro de las cocinas tienen todavía cocinas económicas, qué hacer en las escuelas, de qué forma tienen que actuar en caso de que ocurra una emergencia en la escuela. Entonces tratamos de apuntarle a todos los ámbitos donde ellos se desarrollan a diario.